Ahí va, Grupo Green, el pétalo rojo, sí, tu onda, lleva, dale blue, así, sí, 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 con, con, para todo el país, contagio Nunca volveré a engañarte porque solo a ti te quiero, amor Un error tiene cualquiera, perdóname que yo muero, amor ¡Ey! 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 Así Y ahora eres tú, lindo, lindo, el amor que yo quería Eres tú Y esto va para ti Ya no pegues así, porque te amo mujer Si tú me quieres a ti, porque oscuras dejes feliz Pena de corazón, pena que no la aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena de corazón, pena que no la aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Con más sabor Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor Y su error fue aquel amor que la engañó Y ese color de tu corazón ¡Lleva! ¡Re! 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 ¡Dale! 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 Puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás Y ese es el color de tu corazón Amor Trégame todo tu amor para amarte, amada mía Y olvídate de tu pasado tan triste, amada mía Seguimos Grupo gris, el pétalo rojo Tu onda, lleva así, sí, sí, sí Contagio Y ahora tus colores ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jotamón! Un gran deseo es tener un amor Ya me cansé de estar solo ¿Cuánto antes sería mejor? Será más de otro que quiero Por ese, por ese estoy llorando Por ese estoy penando Y así vivo es penando Soñando, soñando Vete, ya no te quiero más Vete, no vuelvas nunca más Vete y sigue tu camino Que lo nuestro terminó ¡Sigue siendo con, 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 con más sabor! ¡Contagio! Amor Por qué razón Amor Amor Por qué razón Fingiste estar enamorada Y ahora soy yo Quien sufre al creer que tú me amabas Amor 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 Déjame amarte, mujer Por que sin ti voy a enloquecer Trata, mujer, de entender Que el amor es el sol, no pierdas esta vez No, no ¡Hey! 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 ¿Vamos? ¿Cómo es ahora? ¡Colomba verde! ¡Colomba verde! No sé por qué me enamoré Tal vez creí que estaba sola Y ahora ya no sé qué haré Que nunca podré tener Seguimos con la polenta musical Y ya sabré No, no sabía nada Ya no quiero más volverte a ver Por qué tú has jugado con mi querer No sé por qué más volverte a ver Porque tú eres mala, mala mujer ¡Hey! 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 ¡Hey!